Mi familia todas nos hemos dedicado de pequeños al deporte de contacto y si es verdad que se vive de otra manera dentro de mi casa. Hasta el perro pelea hoy día. Mi última pelea la gané bastante clara y venía de una derrota y la verdad es que me dio mucha confianza, me da mucha confianza al afrontar esta pelea que me hubiera dado. AFL para mí es hoy por hoy el mejor evento de España, ya lleva tiempo demostrándolo y cuando cuentan conmigo la verdad es que me supone un orgullo porque me encanta este deporte y me gusta participar en él. Me defino como luchador agresivo, es mi punto fuerte. La afición canaria está más que reconocida, que es la mejor afición de España en cuanto a las MMA, incluso en entendida. Y lo hemos demostrado durante varios eventos.